Yo soy Jaldría, vengo de Cacerío Puñablanca, pero va a ser Botucarles, Cacerío Botucarles. Vengo a recibir un regalo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque, bueno, primeramente Dios, estamos agradecidos de él. Porque estamos contentos, debe tener un presidente tan rebueno. Luis Gerardo Mendoza, como este presidente jamás llegará a Estados Unidos. Vemos que está haciendo algo bello para el pueblo. Que nunca jamás alguien lo hizo, que nos ha ayudado a ellos. Y no solamente esto a mí me lo recibió de él, sino muchas cosas que nos regalaron nuestros amigos. Que llegó nuestro presidente Maduro aquí, porque llegó el respaldo de Chávez. Mire, yo he visto cosas maravillas, pero antes no subía esto. Antes no subía esto, antes lo que se veía era tristeza, de ver el pueblo como Chávez. Yo me siento muy orgulloso, porque lo que él está haciendo es verdadero. Lo que él ha comete, lo cumple.